La Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía La Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía El Consejo de la Judicatura Y así todas las instituciones Hay que devolver la institucionalidad Pero hay que recobrar también Las riendas del país La conducción El país necesita liderazgo Con firmeza Necesita una cabeza Hoy no tenemos un presidente Oiga, discúlpeme Pero en el gobierno de la Revolución Ciudadana Donde un ministro le hubiera dicho En una entrevista Y el presidente Correa hubiera escuchado Que dicen, hay que rogar a Dios Ya no teníamos ese ministro pues No se trata de rogar a Dios Se trata de tomar acciones Pero para eso también requieres una cabeza Que lidere las acciones Y eso es lo que no tenemos hoy Hay que recuperar las riendas del país Esto es un desorden Es hacerle la regalada gana Todos los ciudadanos Tenemos que volver a un orden Mire, las cédulas No se puede sacar una cédula Sin un tramitador Para sacar un pasaporte 400 dólares Corrupción institucionalizada Ahora sí Como lo fue en el 2006 Antes de la Revolución Ciudadana Nosotros Dimos a los ciudadanos Servicios dignos Trato con dignidad Iban a una institución pública Y exigían ser atendidos dignamente ¿Y sabe a qué distancia estaba un reclamo? A un tuit a Rafael Correa El presidente de la República E inmediatamente se tomaban acciones Nos ponía a los ministros Al equipo cercano Favor a atender Y se atendía a los ciudadanos Veíamos que era lo que pasaba Hoy día Estamos todos en un absoluto abandono Y aquí el Ecuador Es que obviamente La fiscal Diana Salazar Según Luisa González No ha estado haciendo un trabajo Para solucionar los problemas del Ecuador Ha estado persiguiendo a muchos Que no están con los regímenes Que le auspician Como fue el de Moreno Y el de Lazo Ya basta ecuatorianos A esto hay que pararlo H sacajos con las que por spot Yo creo que permito Ya hasta ahí